¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Flotaco Brothers Y hoy amigos les vamos a presentar este nuevo video para todos ustedes ¡Amigos! Y bueno amigos, como ya vieron allá en el título Hoy vamos a hacer unas ricas milanesas con empanizado de churrumas Así que, pues amigos, no les podemos decir nada Si lo quieren comer, cómalo Pero disfrútalo con una buena partida de Free Fire Invítalo a tu compañero, dile güey, vente a jugar unas partiditas de Free Fire Mientras yo les preparo una rica milanesa empanizada de churrumas Y ya saben amigos, seguirnos en nuestras redes sociales ¡Suscríbete abajo en la descripción! Así que, sin más preguntas, amigos, dejen su huele al caso Suscríbanse y dejen su comentario allá abajo en los comentarios Este viernes hacemos 5 años en YouTube ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Vamos al video! Así que, ¡comenzamos! Y amigos, los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta Lógicamente, lo principal son pechugas de pollo Vamos a necesitar huevo Y en este caso, en vez de pan ¡Churrumáis! Churrumáis normales y churrumáis con chile Así que, ustedes cual prefieren Así que, déjenlo ahí abajo en los comentarios No tenemos el globo para batir cosas Con un tenedor, miren, rápido Como un omelette, amigos Después de batir el huevo Vamos a romper o a quebrar los churrumáis Los acomodamos ¡Oh, la, la! A quebrar No tanto, pues para que se sienta el churrumáis No tanto Pero, ahí está, mira Creo que ya, Juan Después de unos 5 minutos, amigos De estar triturando los churrumáis De esta manera, quedan Vamos a ponerle aceite Ya está caliente el sartén, amigos Ahí le echamos el aceite Lo dejamos tantito que empiece a calentar Pero ya el sartén ya está caliente Ahora lo que vamos a hacer es empanizar las milanesas Vamos a ponerle el huevito Vamos aquí Le apasamos el huevito Ahí está, Roy Y la primera, ¿de qué le hacemos? Échale de la que tú quieras Le empanizamos con este ¡Uh, los normalitos, eh! Ahí está ¡Uh, bien empanizada! ¡Bien empanizada, Juan! Porque si no, no sale Échale, échale bien Así que, amigos Acá estamos Y... ¡Aja! Ahí está Y mientras tú empanizas la otra, ¿verdad, Roy? Vale Atrás se está cocinando la de Juan Y a fuego lento, amigos No lo pongan a muy alto Porque si no, se va a quemar solamente Y no se va a cocinar muy bien Nosotros vamos a hacer la siguiente Así que, vamos a empanizar Primero el huevo Lo remojamos bien, Shidori Así, órale, perro Así, órale Ahí Y vámonos Parácatela Parecen takis, güey Parecen takis, pero son churro, maño Vamos a voltearla Con mucho cuidado, amigos ¡Uh! ¡Ay! Impresionante porque huele ¡Uh! ¡Ay! Aparte huele riquísimo, Juan La verdad Las cosas como son Sí huele bien Un dato curioso, amigos Va a hacer nuestro desayuno Esto Literal, confirma eso Son como las 10 Sí, más o menos 10, 11 de la mañana Amigos Papá Piensa en tu ex Vean eso, amigos Vean eso Ojo, amigos Aquí con supervisión de un adulto Yo soy con Roy Yo soy adulto Yo Porque empieza a saltarle el aceite, chicos Mucho cuidado Esto es como si estuviéramos comiendo Toda la comida Free Fire ¿No? Y para van a decir Juan Rodo Pero ustedes no saben cocinar Güey Sabemos cocinar Y piensa en cabeza ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo estamos haciendo eso? La mamá en acá Nos enseña Nos enseña Es cocinera la mamá en acá O sea, hello La de chilito, güey Nada más que se me rompió, amigos Estaba muy larga Hacemos dos No, no, no Ahora sí Llegó el momento Que todos estaban esperando Bueno, yo igual Porque ya tengo hambre Vean qué preciosidad se ve, amigos Qué preciosidad se ve Yo lo voy a acompañar Con guacamolito No voy a decir que marca Pero este me encanta, amigos Me encanta este guacamolito Nada más le voy a echar poquito O sea, mexicano Hasta mexicano Chile con más chile Ya saben Winnie Pooh elegante Pues se necesita ser elegante, ¿no? Ahí está No manches, vean Vean, acá hay un churrumay, Juan Acá hay un churrumay Mira Eso, güey No, 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 no Neta, neta Mira, ya le eché guacamolito Ahora sí Con su provecho, chicos Chicos, y si no tienen pan molido Ya saben qué hacer Agarrar unos churrumay Que cuestan 6, 8 pesos Nada más Háganse sus milanesas Serán contentos toda la vida Amigos, le digo a Roy Que se parece a un nugget Vean Uh, crujiente Uh Tiene lo bueno Tiene lo bueno Güey Tengo que patentar esto, güey Me lo van a robar Ya lo digo Roy Si no tienen pan molido Vayan a la tiendita 8 pesos Compren cualquier cheto Y amigos Hicimos otra Que tiene la de Juan Por encima Por abajo Tiene la de Chirito ¿Verdad, Juan? Así que Vamos a probarla Dale, pruébala Está caliente Tiene acá Pues los Los churrumay normales Y por abajo Tiene la de Chirito Está buenísimo Están buenísimas, amigos Ya vieron Ya las comimos, amigos Perdónenos Pero ya no las acabamos Estuvieron muy ricos, amigos Ya saben Que si les gustó el video Pueden dejar su like Aquí abajito Y suscribirse al canal Si no lo están Y obviamente Compartan este video Yo ya me considero Un cocinero Roy No sé tú Pero yo ya soy che Nos vemos en un siguiente video Nuestras redes sociales Acá abajo En la descripción Ya saben Déjenos Allí abajo En los comentarios Sus felicitaciones Por estos 5 años, amigos Vamos a cumplir Este 14 de agosto Hoy, amigos Justamente hoy Estamos cumpliendo 5 años En este canal Así que De nada, amigos Tantas ideas Que justamente Gracias Y no se nos han ido Las ideas, amigos Y seguimos triunfando Gracias a todos los que apoyan A Juan en sus directos Y también a mí Pues los que vienen De parte de él Así que Nos vemos en un siguiente video Bye Adiós, amigos Los quiero mucho En verdad Gracias por estos 5 años De esta forma Se los agradecemos A todos ustedes Así que Esperen el próximo video Un beso En su queso Bye Adiós, amigos